Máseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. Máseto, líder en la fabricación de maquinaria. 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 Arrancó en 1965 esta institución de referencia nacional en Alicante, ofreciendo una educación vanguardista en negocios y gestión. Con programas académicos innovadores y profesores altamente cualificados, brindan las herramientas necesarias para sobresalir en un entorno empresarial competitivo. Su enfoque práctico y orientado a resultados permite adquirir habilidades relevantes y aplicables. Ya se han formado más de 63.000 profesionales, líderes empresariales y emprendedores. Máster de Formación Permanente MBA Executive, Máster de Formación Permanente MBA Postgrado, Máster de Formación Permanente en Asesoría Fiscal de Empresas, Máster de Formación Permanente en Marketing Estrategia de Comunicación Digital e Inteligencia Artificial, Experto Universitario en Alta Dirección Empresarial, CADE o incluso Posgrado de Experto Universitario Global, CEO Update. Todos estos cursos arrancan a finales de este año 2023 y principios del 2024. Después de su patronato de este verano, aprueban por unanimidad la incorporación de la Universidad Europea de Valencia y renuevan en su cargo como presidente a nuestro invitado de hoy, Cayetano Sánchez Butrón. Hablamos, por supuesto, de Fundeset. ¡Arrancamos! La Universidad Europea de Valencia Encantado de tenerte, Cayetano, aquí en Sonfis del Poble. Hola, ¿qué tal, Fernando? Encantado de estar aquí. Bueno, a mí ya, de hecho, en una ocasión estuviste aquí por el tema de Fundesen, algo que me pica como alicantino, como Sonfis del Poble, esa escuela de, en fin, importante de másters que tenemos aquí en Alicante y es un referente nacional. Y bueno, mi primera pregunta sería, ¿en qué estado estás? Bueno, pues como creo que sabéis, sabemos todos, hemos tenido un año y pico muy, muy duro en Fundesen, donde hemos pasado una etapa, bueno, pues ya diría que absolutamente pasado, un concurso de acreedores, no tuvimos más remedio, como he explicado en muchas ocasiones, de entrar en esa dinámica, en esa situación, pero era precisamente para llegar a donde estamos hoy. Y desde un punto de vista positivo, hemos salido del concurso de acreedores, hemos salido con deuda absolutamente cero, por tanto la escuela está en disposición de nuevo de ganar el futuro. Era lo que pretendíamos, lo hemos conseguido, ha sido, repito, difícil, pero el éxito ha sido total y como comentabas al inicio en la cabecera, entramos desde julio en una nueva fase, el patronato decidió renovar la confianza en mí como presidente, yo he encantado de seguir estos cuatro años en principio, últimos cuatro años, un mandato de máximo ocho, y bueno, y afrontar el futuro de Fundesen con total optimismo y con muchas ganas. Que te iba a decir yo, el patronato de este verano, pero sí que es cierto que habéis tenido un año bastante difícil con ese concurso de acreedores que vino dado por el IVACE, con una deuda pendiente y demás. Ahí más o menos, salva un poco esta situación, la Universidad Europea de Valencia. Sí, bueno, realmente, un año antes de esta situación, ya atisbábamos en Fundesen que el futuro de una escuela de negocios pasaba por estar unido a una universidad, y a una universidad cuanto más internacionalizada y de más prestigio, mejor. Llegamos a un acuerdo con la Universidad Europea en el año 2021, lo teníamos totalmente cerrado, para conseguir dos objetivos. El objetivo académico, lo que decía, una universidad pegada a una escuela de negocios, es el futuro, todas lo han hecho a nivel nacional, y dos, conseguir la inyección económica necesaria para que Fundesen ganara ese futuro y eliminase su deuda. Ese planteamiento, que hubiera sido absolutamente fácil ser aprobado por Consejería, en este caso por IVACE, en su momento, en la anterior legislatura, pues se decidió no hacerlo así, y no dar el visto bueno a este acuerdo que hubiera impulsado a Fundesen hacia el futuro. Y efectivamente, IVACE nos reclamó toda la deuda histórica que existía mucho antes de entrar yo en Fundesen, y bueno, y esta reclamación de la deuda histórica y resolución del contrato de arrendamiento nos lleva a entrar en concurso de acreedores. ¿Qué hemos hecho? Volver a la situación que teníamos antes de todo esto, que a través del concurso, y ahora sí el IVACE, aceptase nuestra propuesta de futuro, que pasaba de nuevo por una alianza estratégica con Universidad Europea. Es una alianza temporal, es de 10 años, pero bueno, espero que vaya genial, y lo mismo a futuro y quien esté, decida renovar la presa, 10 años solamente, donde conviviremos Universidad Europea y Fundesen en nuestro edificio emblemático de calle Deportistas Hermanos Torres en Alicante, en la Albufereta, como todos saben. Por tanto, lo pudimos conseguir sin concurso, nos obligaron a entrar en ese concurso, hemos llegado al mismo punto, repito, económicamente totalmente saneados, y con una universidad europea apoyando el futuro de Fundesen. ¿La entrada de la Universidad Europea de Valencia ha causado algunos recelos aquí en Alicante, en las distintas universidades, incluso en la Cámara de Comercio? Bueno, pues son dos planos distintos. El plano universitario, yo entiendo que cuando entra una universidad privada, de nuevo en el ecosistema alicantino, pues bueno, puede haber cierta tensión o ciertos nervios. Pero yo creo que los tienen totalmente disipados, por varias cuestiones. Desde el punto de vista de la Universidad Europea de Valencia, lo que va a hacer en Alicante, aunque no es mi ámbito, es el ámbito de la Universidad Europea, pero lo digo de manera muy sencilla. Son formaciones a las que no había salida en Alicante, a las que había mucha demanda y no se daba salida en nuestra provincia. Por tanto, no compite directamente con las universidades, UMH o la Universidad de Alicante. El 70% de los alumnos de Universidad Europea de Valencia son internacionales. Es decir, lo que va a ocurrir es que nos va a venir alumnos extranjeros, fundamentalmente, para cursar estudios en Alicante, cosa que nos vendrá muy bien desde el punto de vista económico, es enriquecedor. Además de esto, efectivamente, algunos de nuestros hijos conocidos podrán cursar estudios en Alicante donde antes tenían que irse a Valencia o a Madrid. Por tanto, también nos vendrá bien, como familias, el que esto ocurra. Dicho esto, por tanto, no veo esa colisión, pero un dato importante, Alicante, ciudad, no tenía ninguna universidad privada. Parecía un poco raro o extraño. Como sabemos todos, está el CEU, pero está en Elche. Ya tiene Alicante como ciudad una universidad privada y la provincia una segunda universidad a implantar aquí. Por tanto, todo positivo. Desde mi punto de vista, las relaciones con las dos universidades son excelentes, con sus rectores. Personalmente, además, tenemos gran relación con una o con otra. En este caso me refiero a mí o a mí como despacho. Como cuestión anecdótica, si queréis, diré que yo soy vicepresidente de Fundeun, que es Fundación Universidad de Alicante Empresa. También interactuamos empresa y universidad y tratamos de aportar mucho a los estudiantes la vis empresarial y a los empresarios diciendo que existe una universidad y que pueden aprovechar el know-how bestial, en este caso, de la Universidad de Alicante para sus empresas. Quiero decir que yo creo que es un ecosistema en el que todos nos podemos ayudar, en el que todo puede funcionar y en el que cada uno tiene su nicho. Y por hablar de otra cuestión, me decías la Cámara de Comercio. Bueno, yo creo que la Cámara de Comercio tenía, iba a decir, yo digo que tiene, un proyecto ya en marcha. Ahí es que había un poco la intención, ¿verdad?, de quererse ir a la Cámara de Comercio a las instalaciones de donde estáis vosotros. De Fundesen, sí, sí. Cámara de Comercio entendió que Fundesen con aquellas dificultades, pues bueno, debería de acabar su recorrido. Y además Cámara de Comercio quería crear su propia escuela de negocios. Bueno, pues como hemos visto, si lo miramos hoy, todo es factible. La Cámara de Comercio tiene su escuela de negocios, cosa que me alegro y que funcionará seguramente muy bien, pero es totalmente complementario con lo que va a hacer Fundesen. Es que Fundesen y la Cámara hacen cosas distintas, complementarias, y entiendo que de ayuda. Por tanto, la Cámara de Comercio sigue su hoja de ruta y como digo, espero y estoy seguro que irá bien, y Fundesen tiene su hoja de ruta igualmente para el sector empresarial, para formar a nuestros directivos, a los propietarios de las empresas, a sus altos mandos, de la manera que siempre ha hecho Fundesen, como comentabas también, Marte, 60.000 alumnos. Pues yo creo que los directivos y los CEOs de las empresas de Alicante tenemos una posibilidad de formación y de networking maravillosa a través de Fundesen, como siempre ha ocurrido, y va a ocurrir en el futuro. Por tanto, entendió que hay compatibilidad. Yo te voy a decir una cosa. Yo, de hecho, me alegro de que entre esa universidad privada, porque hace muchos años también tuvo la intención de entrar la UCAM aquí, que se iba a instalar, de hecho, en San Juan Pueblo, pero al final, bueno, sí que sé lo que ocurrió, pero bueno, temas diferentes no llegaron a entrar. Yo creo que es un añadido más a lo que es nuestra provincia, y como tú bien dices, que también lo sabía, viene mucha gente internacional para esa universidad, que todo es beneficio para nuestro Alicante, para nuestra provincia y tal. O sea que yo pienso que es bueno en total y evidentemente sí que se puede compaginar unas universidades con otras, con Fundesen, con la Cámara, con todo, y de hecho, bueno, parece ser que se está dando a conocer. ¿Cómo van las obras? Bueno, pues, elemento importante. En este nuevo proceso, lo primero era nuestro edificio actualizado. Es un edificio que tenía cierta antigüedad y requería una serie de obras estructurales que hemos iniciado y una actualización también en digitalización de las aulas, etc. Es una inversión muy importante de más de un millón de euros, esta inicial. Las obras yo diría que están aproximadamente ya un 80%, pero como conocéis también es público, y si no lo digo, han empezado las clases universitarias, el curso universitario empezó y han empezado en la sede de Fundesen por parte de Universidad Europea de Valencia, y va a empezar inmediatamente, en poco más de un mes, ya la formación propia de Fundesen en las instalaciones. Sí, sí, a finales, creo, de este mes que viene, noviembre. estaremos ya funcionando y haciendo formación de nuevo allí y, por tanto, está todo preparado y ya se podía hacer hoy, pero hay todavía unas obras pendientes que concluir. Por tanto, ahora sí que estamos compatibilizando porque son obras ya, digamos, de acabado y en determinadas partes del edificio que no hacen incompatible la formación con la finalización de dichas obras. ¿Y cómo van las matrículas de este primer curso de Fundesen? Pues empezando con lo poquito que hemos hecho. Para que tengamos matrículas, ya tenemos matrículas. Veréis todos que a partir de fundamentalmente la semana que viene se empezará a ver en los medios de nuevo a Fundesen, empezaremos a retomar el contacto de manera mucho más amplia con patronos, miembros protectores, visitaremos las instalaciones de Fundesen, es decir, va a empezar a visualizarse de nuevo Fundesen. Es un camino en el que no tenemos prisa porque lo que hay que hacer es hacerlo muy bien. Yo creo que el nivel de exigencia de nuestro... Para sentar esa base fuerte, sí. Claro, y que funcione genial porque los patronos, miembros protectores, la sociedad alicantina en general, ya hablo en el conjunto de la provincia, requiere un Fundesen con un alto grado de deformación, un alto nivel de deformación y es lo que van a encontrar allí con total seguridad. Me lo creo. Vamos un momento a nuestros anunciantes y volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! 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 Exposervis, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. Treinta años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervis, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de nueve a dos y por las tardes de cuatro y media a ocho. También les atenderemos los sábados de nueve de la mañana a dos de la tarde. Exposervis, suministros hosteleros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos con Cayetano, presidente de Fundesem. Bueno, parece que esto va sobre ruedas. Porque lo que está claro que también comentaba en esa entrada es que Fundesem es un referente nacional que de hecho vienen incluso de gente a nivel nacional a los cursos, a esos máster. Pero también vienen extranjeros a estos máster. los cursos que vienen ahora a acometerse, ¿cómo van? Estaban pidiendo ahora compañeros los másters que hacía Fundesem en el ámbito fiscal o en el ámbito laboral porque son también de mucho nivel. Reciclan y te ponen absolutamente al día. También es cierto que para gente que acaba de terminar su carrera también tienen valor, pero sobre todo lo tienen para el que quiere actualizarse absolutamente con lo último. De nuevo, con profesores oponentes de máximo nivel, bien de la administración pública. Hablas profesorado a nivel nacional. A nivel nacional. Siempre, lo vamos a combinar. Es decir, el profesorado nuestro a nivel local que ha funcionado muy bien, que tiene máxima puntuación porque lo hace genial. Primero los de aquí pero también los de fuera que tengan su nombre. Conviviendo con los de fuera. Hombre, queremos que alguien que haga una formación en Fundesem vea que algunos de los profesores son los mismos que estarían en las escuelas de negocios, el IE, etcétera, a nivel nacional. O sea, que toquen nivel nacional, nivel total, nivel internacional, junto con profes a nivel, digamos, provincial, local o regional. Se puede compatibilizar todo y tener un altísimo nivel formativo. Para el alumnado hay dos variantes. Una, el que sale de la universidad con su grado de lo que sea y refuerza ese grado en ese máster exclusivo de lo suyo y el que está ya en su trabajo, en su ámbito laboral, pues a nivel empresarial o a nivel lo que sea para reforzar, lógicamente, su misma estrategia para su empresa, lógicamente. ¿Qué es a dónde voy yo a parar? Tú, lógicamente, te has dado cuenta que la empresa, el formato de la empresa ha cambiado muchísimo. Ahora mismo las empresas las llevan pues las segundas o las terceras generaciones de cuando estábamos hablando de aquel tipo de empresa que era el hombre que peleaba, que viajaba, que trabajaba lo burro y ahora estamos hablando mucho de online, del blockchain, de la inteligencia artificial, de todo. Eso, lógicamente, funde SEM, tiene que estar al día. Totalmente. De hecho, cuando hablamos de las nuevas tecnologías, parece que haya que hacer una formación específica en nuevas tecnologías o ser un programador y no es así. Las nuevas tecnologías cambian absolutamente la forma de trabajar a todos los niveles. Parece que esto afecta a técnicos, etc. No, no, afecta a todos los niveles. ¿Qué se hace en Fundesen? Introducir en cualquier formación elementos de nuevas tecnologías. ¿Cómo esas nuevas tecnologías te van a hacer o te pueden hacer trabajar de una manera distinta, más rápida, una manera más fácil de llegar a tus clientes, de saber qué quieren tus clientes? La inteligencia artificial dice mucho de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se introduce como un elemento más dentro de la formación. Es decir, no es... Y no hay que tener miedo a las nuevas tecnologías porque no vamos a aprender allí, puede ser una formación específica para técnicos, a programar o a saber de estas cosas. No, no, no es eso. Es saber con una empresa del sector zapatero, del sector hostelero, del ámbito legal, cómo la nueva tecnología a ti te puede servir como instrumento para mejorar lo que estás haciendo. Y el empresario lo tiene que saber simplemente para instruir, ordenar o hacer que su empresa lo aplique, no directamente él, sino las personas que conozcan de esto dentro de su empresa o lo contrate fuera. Pero si la empresa no sabe que existen y cómo le pueden ayudar es imposible. Entonces, en Fundesen esto va a aparecer de una manera muy importante. Tenemos que actualizarnos todos en nuestras empresas. Totalmente. Poquito a poco veremos que esto no es tan dramático, no es así, es innovador, es disruptivo, pero es positivo. Y lo asumiremos todos. Y Fundesen ayudará a eso. Pero fíjate, el poder hoy en día está en la información, que es un poco lo de la inteligencia artificial. Esto es. O sea, los máster, de lo que sea, de lo que sea, no será un cúmulo de información para una transmisión de conocimientos y que esa persona los pueda aplicar en su día a día. Y todo eso lo hacéis ahí, lógicamente. Totalmente. Porque es que eso verdaderamente tiene su intríngulis, ¿no? Correcto. No sé, para una empresa que esté buscando clientes y que mediante sistemas de inteligencia artificial pueda saber qué quieren sus clientes, cuándo lo quieren, cómo lo quieren o cómo llegar a ellos de manera más rápida, para esto sirve la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que saber que existe, tenemos que saber cómo se aplica para luego cada uno dentro de la empresa, poquito a poco y sin agobiarnos, vayamos implementando todo esto. Por tanto, efectivamente, cambia, cambia el sistema, cambia las formas, se está cambiando todo esto, aunque el negocio de fondo sea el mismo en cada empresa o en cada actividad, pero la forma de ejecutar esto o la forma de recibir información y de hacer llegar la misma al mercado está cambiando. Y todo esto lo tenemos que conocer los empresarios, ¿no? Por tanto, para el empresario ya avesado, con experiencia, para la empresa implantada, el directivo con experiencia, vale Fundesen para esto, pero también vale para el estudiante que ha terminado y busca en Fundesen la diferencia. es reforzarse en algo. Y sobre todo, dos cosas que tienen mucho valor en Fundesen y en las escuelas de negocio y en Fundesen vamos a hacer especial hincapié. Una es, si vas a Fundesen vas a tocar la realidad, vas a poder hacer prácticas remuneradas en empresas. Esto es muy importante para el posgrado porque acaba y sabe que esa práctica la va a tener y si esa práctica además es remunerada, muchísimo mejor. Por tanto, de Fundesen pretendemos que las personas que pasen por ahí y estén buscando trabajo o cambiar de, no solamente para el estudiante, alguien a mitad de su vida profesional pueda tener estas posibilidades. Ahí están las bolsas de trabajo, ahí están las carreras profesionales que ofrece Fundesen como escuela de negocios para orientar realmente hacia el mercado al que nunca ha estado o para quien está y quiere cambiar dónde encontrar y cómo encontrarlo. Tenemos que conectar y en Fundesen vamos a conectar el empleo, la actividad con la formación. Creo que es muy importante para el usuario, alumno, llamémosle, de Fundesen. Y yo pienso que empresas, incluso, ya no estamos hablando de Alicante solo, a nivel nacional, se pondrán en contacto con vosotros para decir, oye, necesito una persona con este perfil tal cual, a lo mejor, y claro, vosotros, oye, pues mira, aquí tienes dos currículum de estas dos personas, lo que sea, o sea que también esa oferta de trabajo, esa apertura de bolsa de trabajo dentro de Fundesen es divina. Claro, no es un servicio para las empresas, hay otras personas que ofrecen estos servicios, otras entidades, pero el nuestro es muy específico, tenemos alumnos, tenemos alumnos muy bien formados y tenemos demanda de las empresas. Unimos esto y a las empresas, efectivamente, desde ese punto de vista, les ayudamos a encontrar los profesionales que están buscando. Por tanto, es otra de las virtualidades de Fundesen como escuela de negocios y donde vamos, repito, a ahondar muchísimo porque es un valor añadido para el alumno y para nuestro tejido empresarial. Además de, como tú decías, poder hacerle a la empresa algo a medida. Estás a través de las virtualidades de Fundesen. Hay empresas que nos piden, tengo un área de empresa que se dedica a esto y que quiero que mejoren en esto, quiero una formación específica para mi empresa en esto en concreto, como un guante a una mano, digamos, lo que llamamos a nivel técnico formación en company, pero es una formación a medida porque Fundesen, que lo hacía, volverá a hacer esto para las empresas. Os han llamado muchos de esos 63.000 ya que han pasado por Fundesen dándoos las gracias y diciendo lo bueno que ha sido ese máster para, en fin, lo que les ha valido para sus trabajos. Absolutamente. Yo creo que como muestra también un botón sería el que muchas de esas promociones se siguen reuniendo. Después de muchísimos años, algunas han pasado 20, 25, 30 años, se reúnen, recuerdan cuando pasaron por Fundesen y bueno, y a Fundesen viene bien también porque quieren renovar a veces esos conocimientos simplemente por una cuestión de networking, lo comentaba antes, de volver a vernos en Fundesen. En este sentido, los programas que decía antes de CADE o CEO tienen también ese valor, ese valor de reciclaje, de volver a estar allí, etcétera. Por tanto, evidentemente, yo creo que a Fundesen le tenemos mucho cariño todos, de una u otra manera hemos pasado por allí y Fundesen merecía la pena el esfuerzo porque estuviera aquí, estuviera a tope y bueno, y para ganar el futuro. ¿Qué salud tiene el patronato? ¿Cómo está de saludable de patronos? Bueno, pues muy bien y muy exigente. Recuerdo que en julio cuando tuvimos el último patronato lanzaba este reto. Sí. tenemos muchas ganas de volver a Fundesen, de mandar a nuestros empleados, directivos a Fundesen y tenemos que hacer una formación excelente que salgamos todos de allí encantados. Fundesen, como digo, muchas veces somos todos y los patronos son Fundesen, deciden que se hace en Fundesen y que queremos, entre todos lo decidimos. Entonces, lo que queremos es formación de alto nivel, hay muchas ganas de nuevo de Fundesen y repito, estos reinicios en pocos meses se nos habrá olvidado el paseo. Estamos solamente hablando de Fundesen como nuestra escuela de negocios, nuestra escuela de negocios referente y nuestra escuela de negocios referente a nivel nacional y en este caso contando además con la colaboración de la Universidad Europea de Valencia y sobre todo de su rectora, la quiero comentar específicamente también todo el equipo a doña Rosa Sánchez Dirán, la rectora de la Universidad Europea de Valencia que en mi opinión se ha dejado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo también por Fundesen ni por qué salga adelante. No estoy muy agradecido. en su momento con Ivace. ¿Está abierto ese patronato para nuevos patronos? Por supuesto, ahora de nuevo con la nueva actividad volveremos a llamar para quien quiera unirse a Fundesen y muchas empresas que se quieren volver a unir vía miembro protector, vía patronato porque quieren participar activamente en las decisiones de Fundesen y su futuro y volveremos a vernos y a crecer de nuevo la masa social. Es uno de los objetivos también de este nuevo curso y con la apertura de Fundesen a la formación volveremos a unir a nuevos patronos que quieren estar con nosotros en la escuela. ¿Máster internacionales vendrán? Vendrán máster internacionales. Porque yo sé que también se han dado y bueno, viene gente de fuera pero a lo mejor el máster se da en inglés o en otro idioma. Correcto. De hecho, teníamos un MBA en inglés, MBA I por el idioma. Esto que nos daba alumnos del resto de Europa que quieren hacer formación en Alicante. Alicante es un sitio excelente para formarte y si te formas en un máster homologado a nivel internacional por la calidad del mismo y en inglés tenemos alumnos pero también para personas, empresarios y profesionales alicantinos que quieren un máster en inglés para mejorar sus habilidades en inglés. Te haces un MBA y además lo haces en inglés. No tienes que irte a Reino Unido a hacerlo. Efectivamente y mucha gente lo demanda así. Lo hacía así por esto también. O sea que tenemos dos tipos de alumnos el internacional y el local que lo que quería era mejorar su inglés y además hacer un máster un MBA. Para los dos servirá este máster que de nuevo ya el año que viene este vendrá el año que viene de nuevo reeditaremos el Fundesem. Qué bien. ¿Fuerte la Unión Fundesem Unión Europea de Valencia? Total. Es decir, hemos hecho equipo. Yo me preguntan a veces si es lo mismo la Universidad Europea de Valencia es Universidad Europea de Valencia. Cada uno va por su lado y haciendo su formación. Estáis en el mismo sitio. Estamos en el mismo sitio y Fundesem es Fundesem sigue siendo de nuestra sociedad alicantina de nuestro patrón de todos nosotros y es la Fundesem de siempre absolutamente igual. Pero ahora contamos con la ayuda de la Universidad Europea y vendrá muy bien que alguna de las formaciones que hagamos porque era una demanda repito se ha complementario a lo mejor se ha complementario con un título Fundesem Guión Universidad Europea porque a veces queremos y pedimos como clientes estudiantes que esa formación esté homologada a nivel universitario. Habrá de todo formación específica de Fundesem y formación específica que hagamos Fundesem Guión Universidad Europea. Por tanto la colaboración la colaboración la conexión es total estamos encantados son muy buen equipo conocen la formación muy muy bien expertos y con una vis internacional muy potente que es la que ha tenido Fundesem como hemos comentado antes y va a volver a tener en el futuro yo diría muchísimo más todavía para enriquecer más a nuestra provincia con alumnos del exterior. Muchas gracias Cayetano no dudo del éxito y de esa remontada de Fundesem en los próximos meses y ojalá sea así. Será así con total seguridad estamos encantados y con mucha fuerza para ganar ese futuro. Muchas gracias que así sea aquí estaremos viéndolo y controlándolo pues queridos telespectadores recuperamos algo nuestro Fundesem ya lo ha comentado Cayetano algo nacional algo internacional sigue en su sede en la albufereta algo nuestro Alicante que mucha gente se va por ahí fuera con su título y lo ha cogido en Alicante y hablando del tema internacional igual muchos es que quieren venir aquí a estudiar a formarse incluso a quedarse ya veremos si cabemos todos en Alicante pero bueno algo haremos la semana que viene más y lo ha cogido y lo ha cogido que viene aquí a la semana Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. Música 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 Música